Punto por Punto Hola que tal, muy buenas tardes, sea usted bienvenido a su espacio informativo el resumen de Punto por Punto TV Mi nombre es Kevin Vargas y los saludo este jueves 27 de julio del año 2023 Sin más preámbulo, comenzamos Se recrudece la violencia, ahora tocó a Tlayacapan En donde esta madrugada un sujeto irrumpió en un baile con motivo de la fiesta patronal del barrio de Santa Ana Y abatió a tiros a dos personas Punto por Punto Ante los hechos, la población se enardeció y presuntamente retuvo a cuatro policías e incluso al alcalde Eduardo Campos Allende Quien más tarde exigió al gobernador reforzar la seguridad en el llamado Pueblo Mágico Es un hecho que lamentamos mucho, hoy dos personas de nuestra comunidad pues fueron asesinadas Y decirles que en conjunto con ellos estuvo aquí el ejército, de hecho se va a quedar el ejército aquí destacado Fue a los acuerdos que llegamos para reforzar el tema de seguridad pública Punto por Punto Las víctimas fueron identificadas por la Fiscalía General del Estado como Martín N. de 41 años y Juan Pablo N. de 38 años El reporte del tiroteo fue recibido esta madrugada alrededor de las 4.20 Punto por Punto La inseguridad en Tlayacapan creció en un 100% en los últimos meses, afirmaron vecinos del Pueblo Mágico Quienes pidieron presencia de la Guardia Nacional y decidieron donar terreno para base del ejército Ver el tema de seguridad más que nada porque está tan fallida En un mes se han suscitado muchos ataques y la cual la ciudadanía ya no está aguantando más ataques Punto por Punto Murió Dulce Gabriela Flores, madre de dos menores que denunció violencia vicaria y hasta el asesinato de su hijo Y que por años luchó por la custodia de sus hijos Fue hallada muerta en un hotel de Ciudad Neza en el Estado de México Punto por Punto Revira Graco Ramírez a López Obrador Quien afirmó en la mañanera Cuauhtémoc Blanco es mejor gobernador que Graco Falta menos para ir a las urnas, afirmó en un tuit Es muchísimo mejor gobernador, Cuauhtémoc Blanco que Graco Punto por Punto López Obrador afirmó que Morelos se encuentra en el lugar 31 en homicidio Sin embargo la consultora T.R.Search Que lleva un conteo diario de homicidios con base en datos oficiales Ubica Morelos en octavo lugar Punto por Punto Aseguran ejidatarios de Chipitlán al sur de Cuernavaca Que la SCT no pagó por predios que se usaron para el paso exprés Para pedir que se respete el cumplimiento a un convenio de ocupación previa Modificado en el 2015 Una indemnización que en el 2015 se comprometieron las autoridades de SCT A cumplir, a respetar Punto por Punto Consejo Estatal de Abogados exigen al presidente del Tribunal Superior de Justicia Que se separe del cargo En tanto la Fiscalía investiga denuncias en su contra Le pedimos que en cumplimiento a su deber de maquistado Y un poder del Estado Asuma la responsabilidad de separarse del cargo Para ser debidamente investigado Y esclarecido los hechos que se le señalan Punto por Punto Hay cifras negras de casos de dengue Afirman médicos Es de decirles siempre tener una limpieza adecuada en el sofogal Y en la calle Y ahora ya no se ve nadie que abarra su calle Con este problema tan gruesamente en la misma ciudad Y en todo el Estado de Moreno Saben ustedes que el dengue está en una proporción bastante, bastante alta Punto por Punto Exitoso trasplante de riñón en una mujer Realizaron médicos del seguro en Cuernavaca El donante fue su hermano Hasta aquí con las noticias el día de hoy Le invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales Para que no se pierdan en ningún momento de la información Más importante y al momento generado en las últimas horas En Morelos Que tengan una excelente tarde